Corner que va a actuar el futbolista Neve, del ángulo formado por la tribuna José María Delgado y Porte, desde la punta derecha, América y Ángela tomando como referencia el estadio Centenario, cuando el campo de juego luce en perfectas condiciones, la noche es agradable, pero hay como una ventisca que complica, levanta Neve al segundo palo, cargó Corujo, despeja a Montiel, ha vuelto a Montiel el contragolpe, Alonso Alonso sacó una pelota de tijera en decisión de Montiel, devuelve violentamente al marcador Olivero, despeja a Nicolás Rodríguez, recupera pelota nacional, se adelanta Emiliano Martínez, Emiliano Martínez para Agustín, Olivero, se levantó centro, va Bergencio, no llega, gol en contra, gol de nacional, entró Bergencio pero el gol fue en contra, exactamente 17 minutos, acción realmente involuntaria de Guzmán Rodríguez, que deja parado a su portero Lucas Machado, Guzmán que estaba cerca de otro zaguero, concretamente allá de Celaborri, dejaron sin asunto, no lo puede creer, Guzmán Rodríguez, gol en contra, pasó a ganar nacional. Desafortunada, jugada del zaguero, la acción, el afán de sacarla, la puso contra el palo, dejando parado al arquero Machado, nacional manejaba la pelota, la movía de un lado al otro pero le faltaba profundidad y contundencia y cae este regalo del cielo, gana nacional, quedó desconsolado, el chiquilín de River. Habitat, hacemos la vida más fácil. El equipo River, abrazado a Bergencio, que pase, que le hizo Pablo García, tres dedos, impresionante, Ocampo y García, se podrán colocar el balde a veces, podrán ser egoístas a veces, pero si los Martínez y Jordano tienen vida propia, tienen vida propia, pueden lastimar con sus acciones personales. Esta vez fue un pase genial, de García, prestó todo River y Bergencio vuelve a rugir, 34 minutos, Nacional gana 2 a 0. Bueno, rompió el maleficio el cordobés Gonzalo, Bergencio volvió al gol en esta noche de Gran Parque Central, un pase bárbaro, llamativo, solo quedó dentro del área, reclaman fuera de juego en River, no perdona Bergencio, la manda a guardar, saca ventaja de dos, es grande. La diferencia para cómo estaba el trámite del partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Hay perdón, no sé si es el técnico alternativo que es expulsado por Cuña. Levantó la pelota, esférico abierto a Salty, va despejando bien de cabeza Nicolás Rodríguez, vuelve a tomar Nacional, y va allá por intermedio el futbolista Pablo García, bien García, hace cosas interesantes. El botija García coloca para Martínez, Milano Martínez para Felipe Carvallo, va Nacional, lo deja venir, Aroja Paz entre líneas para Bergencio, Robota, va Neve, Neve, tiró, ¡gol! ¡Gol, gol de Nacional, Neve, tiró de derecha, se encontraba a cinco metros, fue el área mayor, y sacó un taponazo de Moneor, la cortina que se baja, la pelota que entra, inexorable, en la base del vertical derecho, cuando atacaba a River, a los empujones, a los remesones, García participa activamente de otra jugada, un rebote que toma Neve, Neve tiró con enorme solvencia, Nacional, tres, arriba de cero, transcurre en diez minutos, ¡colgalo, Neve, ¡colgalo! Está goleando una muy buena actuación, y ahí está la diferencia, toda la contundencia que tiene Nacional, está ausente en River, y los volantes que tiene Nacional, no los tiene River, por eso ahora gana, gusta, y casi que golea también el tricolor, que asegura la victoria, y la punta, en la tabla anual del uruguayo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Adelante, polaco! ¡Adelante, polaco!